Ya son las doce Y hoy es mi cumpleaños Todos me felicitan Y tú no estás presente ¡Ay! ¡Allá que! Y pensar que en este día De tristeza para mí Todos ríen, todos cantan Para mi felicidad Yo me quedo muy callando Con mi cumpleaños en la mano Y fingiendo una alegría ¿Dónde estás amor? ¿Dónde estás amor? ¿Dónde estás amor? ¡Sí, sí! ¡Oh! 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 ¿Dónde estás amor? ¿Dónde estás amor? ¿Dónde estás amor? Los ríos del norte ¡Eh! ¡Eh! Tovecito en el mambo Bailando pegadito Ombliguito con ombliguito ¡Uy! 1, 2 1, 2 1, 2 1, 2 1, 2 ¡Uy! Solteros Arriba las manos ¿Dónde están los solteros? Y los que quieren ser solteros también ¡Uy! Si se han marchado ¿Para qué buscarla? No estoy casado Miempre por envidia Soy solterito Sin compromiso Estoy solito Sin compromiso Triste en llorar Triste en sufrir A tu desengaño No estoy casado Soy solterito Sin compromiso Estoy solito Sin compromiso Solteros Solteros Presentes Casados Ausentes ¡Eh! ¡Eh! ¡Pero qué rico! ¡Uy! Si se han marchado ¿Para qué buscarla? No estoy casado Miempre por envidia Soy solterito Sin compromiso Estoy solito Estoy solito Sin compromiso Estoy solito Estoy solito Estoy solito Sin compromiso Solterito Solterito Siempre estaré Sin ligarme a una mujer Solterito Siempre estaré Parrandeando yo viviré Solterito Siempre estaré Con el lobo Yo parrandearé Solterito Siempre estaré Aunque el lobo Está casado Y el lobo No deja a loba Soltero Recuerda A ver esas manos arriba Solamente la gente Que está contenta Solamente la gente Que está contenta Bulliciosa ¿Dónde está A lo bullicioso? Los silbadores Olón Olón